Excelencia Personal con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco en Paz Descanse, quien nos compartirá un programa en Memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx. Y lo mismo, si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor, por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Amigos, bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Mi querido, querido amigo Gilberto Etienne, qué importante es, qué importante es no descuidar el piso para no tropezar zapatos, zapatos que no ven, no, perdón, ojos que no ven, zapatos que pisan muchas porquerías o que se tropiezan en una piedra. Sin dejar de ver la realidad, hay que mantener la mirada hacia lo alto. Claro. Mirar hacia arriba, ¿no? Dicen que cuando el sabio señala la luna, los tontos, los tarugos, nos quedamos viendo el dedo. Así es. Y el sabio lo que nos está señalando es más allá, más allá. Y muchas veces la vida nos canta alrededor y los hechos, los acontecimientos, las personas, el amor nos habla de cosas y nosotros nos quedamos estacionados ahí, en lo más fácil, en lo más cómodo, en vez de trascender, en vez de ir más hacia allá, hacia donde verdaderamente el amor nos indica. Duc in altum. Exacto. El amor. Navega en lo profundo. El amor es tibieza. Es tibieza y nos gusta quedarnos en la tibieza. ¿El amor? El amor es tibieza en vez de, con osadía, ir más allá. El amor es fuego, no tibieza. Exacto. Pero yo digo, nos gusta quedarnos en la tibieza en vez de ir más allá. Es más fácil amar, por ejemplo, a los niños de mi familia que ir a buscar a los niños de la calle, ¿verdad? Como que es más fácil. Para dar algo. Sí, a Dios estoy amando, ¿no? ¿Qué me puedes decir si yo amo tanto a mi familia? ¿Qué me reclamas? Pero vamos, tengo que ver más allá si quiero, ¿no? O sea, aquí todo es sugerido. Aquí nadie te va a dar instrucciones ni indicaciones. Finalmente tu vida tú la manejas. Finalmente tú eres el responsable de tu felicidad. Si tú crees que la felicidad te va a venir, incluso de Dios, te equivocas. En algún programa contigo, Gilberto, tiene anterior a este, terminábamos destacando el primer paso de los grupos, de los programas de los grupos de recuperación y el séptimo paso, es decir, reconocer nuestra impotencia ante cosas que no hemos podido resolver, el primer paso. Y el séptimo paso, pedir humildemente, pedir humildemente al poder superior que nos es libre. Pero fíjate que antes del séptimo paso, está el sexto, el sexto paso que es antes, antes de, y antes de pedirle a Dios que nos elimine esos efectos de carácter, dice el sexto paso que estamos en disposición. De recibir. Exactamente, estamos en disposición de que Él nos elimine esos efectos. O sea, tenemos la voluntad, Gilberto, ¿sí? Nosotros nos ponemos en disposición. Y entonces el séptimo paso es ya que estamos en disposición, que estoy dispuesto a lo que sea con tal de salir de lo que yo soy hasta hoy para hacer algo mejor. Entonces, si humildemente, prácticamente se podría decir de rodillas, le suplico, su generosidad, su bondad, su amor, para que yo sea capaz de hacer esas cosas que nunca he podido por mis propias fuerzas, porque solamente unido a las fuerzas de Él, que es todo amor, todo poder, en ese momento yo puedo salir de las cosas, ¿no? ¿Cuántos esfuerzos inútiles he hecho en mi vida creyendo que con mi fuerza, con mi capacidad, con mi inteligencia voy a salir de los problemas, creyéndome fuerte, creyéndome casi, casi invulnerable? ¿Y cuántos fracasos he tenido que padecer? ¿Cuánta soledad y cuánta tristeza? Al darme cuenta, desesperado, lleno de desesperación, a punto incluso del suicidio, de que yo soy limitado, que yo soy impotente ante tantas cosas, y que mi problema es que esa impotencia es falta de poder, de un poder superior a mí, de un poder que todo lo ilumina, que a todo le da sentido, que todo lo llena de luz, de ese poder que yo he venido siguiendo, muchas veces en la oscuridad, sin saber qué buscaba, pero finalmente, gracias al dolor, gracias a la desesperación y a todo eso, un día se hizo presente, manifestándome todo su amor, ¿no? Pero cuidado, porque un Jean Paul Sartre, pensador inteligente, cae tanto en el abatimiento que su mirada se fija hacia abajo y describe al hombre como una pasión inútil. Sí, sí, tenía tantos ideales en su juventud como tantos otros, pero al ver que se rompían esos ideales, no pudo sostener la mirada hacia lo alto y terminó diciendo la vida del hombre es una pasión inútil, es decir, ya no hay esperanza, y muchas veces el desempleado, el que sufrió injusticia, el que fue despojado de la honra, el que fue calumniado, al que le quitaron la chamba, padece tanto buscando sin encontrar, que tiene el grave riesgo de victimizarse, de desesperanzarse y de creer que no hay salida. En cambio, el que todos los días sale a buscar, a buscar, a buscar, sin tregua, sin cansancio y sin descanso a buscar, encuentra. Bueno, mira. Por eso hay que mirarse arriba, ¿no? Sí, pero es de eso que estás tú diciendo. Es fácil decirlo. Una vez recuerdo que estaba yo en misa. Pero no te lo digo de pura teoría, ¿eh? Estaba yo en misa. Tú lo sabes. Y este, yo lo sé. Y entonces, unas personas de hasta atrás, ¿no? Decían, no se oye, no se oye, ¿no? Como diciendo que se acercara más al micrófono. ¿Sabes qué dijo el padre? No se hagan huelles. Bueno, no dijo el padre así, ¿no? Bueno, no se oye o es que no quieren oír. Es lo que dijo. ¿Y sí se oía? Bueno, no sé. De ellos decían que no se oía, pero el padre se oía, jugó de palabras, ¿no? No se oye o es que no quieres oír. Es que muchas veces, bueno, uno le pide a Dios, uno le pide a Dios, pero uno no hace nada. Espérate, maestro. ¿Quieres chamba? Pues sí, pero no te dediques nada más a ver el periódico y rezar. Sal, busca, pregunta. El que busca encuentra. Claro. Ahora, mira, el cuento que siempre les cuento a mis cuates, y que ya te lo he contado a ti, de ese que le va, de ese discípulo que va a ver a su maestro, a su gurú, y va y le dice, maestro, vengo a que me ayudes a encontrar a Dios. ¿Te acuerdas? No, a ver, a ver. Y entonces el maestro le dice, sí, cómo no, ¿no? Claro que sí. Y este, ¿qué te parece si salimos al jardín, al campo, no? Que estaba un día precioso, ¿no? Para que platiquemos allá afuera en el campo, ¿no? Sí, maestro. Pues el discípulo, ya sabes, pues es manso, ¿no? Es obediente. Y se va atrás el maestro y salen al campo y estaba un río precioso, mano. Así, fresco, ¿no? Cristalino. Exacto. Y le dice, maestro, vamos a refrescarnos en el río. Y entonces se mete el maestro. Para esto el maestro era un cuate como de uno, como, como de dos metros de alto, ¿no? Y fuertísimo. Un Gilberto de Tien, cualquiera. Y el discípulo era chaparrito, chaparrito y flaquito. Uy, un Gerardito cualquiera. Uy, sí, cómo no. Y entonces se mete el maestro al río y ahí va el discípulo atrás de él. Y ya que están adentro del río, ¿qué crees que hace el maestro? Pesca del cuello al discípulo y lo sumerge en el agua y lo empieza a ahogar. Y este cuate braseaba y pataleaba, pues se estaba ahogando y estaba desesperado, se estaba muriendo, se estaba ahogando. Y ya que estaba a punto de ahogarse, lo saca el maestro, ¿sí? Y este cuate jala aire y empieza a toser, etcétera, ¿no? Y se sale por el lodo, por la orilla del río, obviamente inventándole la madre al maestro, ¿no? Pero él, mentalmente. Sí, 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 este, no, no, con palabras, ¿no? Sí, ah, cómo no, pues oye, ¿tú qué hubieras hecho? No, al maestro. No, ¿cómo de qué? Al maestro con cariño. Sí. Bueno, y luego. Y entonces sale y le dice, mira, desgraciado, dice el discípulo, desgraciado, hipócrita, maldito, yo que vengo a que me ayudes a encontrar a Dios y mira cómo me tratas. Y el maestro le dice, mira, si tú buscaras a Dios con la misma desesperación que hace un momento buscabas el aire, ya lo hubieras encontrado. particular, repara y protege tu sistema digestivo, con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiere. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página, www.excelenciapersonal.org.mx. O bien, llámanos al 5682-7500. Adelante, gurú. Bueno, pues mira. No, Gilberto Etienne, ¿qué más? Ah, ya me viste cuerpo de pontífice. Pues sí, óyeme, además, te vi como el maestro grandote, fuerte, ahogando a tu discípulo. Porque muchas veces necesitas una experiencia muy fuerte para poder reaccionar. Pero es experiencia muy fuerte y a veces terriblemente dolorosa. La tragedia más grande, lo que yo llamé el mes pasado, la tragedia más grande, más grande, la tragedia devastadora, más que la muerte de Pablo, del amigo, del joven, que nos dolió tanto, es después de su muerte, descubrir que no le disfrutamos lo suficiente, que no compartimos lo suficiente, que tal vez reñimos por detalles insignificantes. En fin, esa es la tragedia más grave, vivir dormido, vivir muerto, ¿no? Entonces, por eso, mi querido gurú, Gilberto Etienne, esa experiencia de sumergir en el río al discípulo y decirle, así con esa desesperación con que buscabas el oxígeno, busca a Dios. Y para eso se requiere la oración. Sí, el contacto con Dios. Mirar hacia arriba es estar en oración. No quiere decir que te la pases. Dentro. Oye, perdón, con puro rezo y rezo y rezo. El rezo es muy bueno, pero es magnífica la oración. ¿Cuál es la diferencia? Se habla de la oración y la meditación, ¿no? La oración y la meditación. Confesar es repetir fórmulas, que es muy bello, y orar es platicar con Dios. Pues mira, yo no soy experto, aunque tengo cuerpo de obispo, pero no soy experto en estas cosas. Para mí, he de confesar que para mí me es muy difícil. Estas cuestiones del espíritu para mí son difíciles. Nunca fui en mi vida un hombre acostumbrado a las cosas del espíritu. Y ya te he platicado, te he compartido, que para mí, cuando tuve esa necesidad, por eso me gusta ese cuento, porque así, con esa desesperación, tuve que aprender a buscar a Dios. Ya no tenía recursos. Y algún día platicaremos de eso, pero nos llevaríamos todo el programa. Pero a ver, dice el onceavo paso del programa de recuperación, de estos programas de doce pasos, como tú dices, de cualquier programa, dice que a través de la oración y la meditación se busca el contacto consciente con Dios, como cada quien lo conciba, ¿no? Pidiéndole nada más que nos permitiera adivinar, por decir algo así, por ponerlo fácil, ¿no? Desvelar, descubrir. Cuál es su voluntad. Y que nos diera la disposición, la fortaleza o lo que tú quieras para cumplirla. Y bueno, ¿por qué pedimos? ¿Por qué rezamos? ¿Por qué meditamos? Pues pedimos porque necesitamos, Ger. Porque si no lo hiciéramos, terminaríamos en una autosuficiencia, ¿no? Muy falsa. Muy pobre. El creer que nosotros somos los que vamos a hacer con nuestras fuerzas o con nuestra capacidad aquello que nunca pudimos. ¿Por qué pedimos? Porque reconocemos humildemente que no somos, no somos Dios. ¿Sí? Que muchas veces, aunque nos hemos sentido Dios y aunque creemos que con nuestra fuerza o nuestra inteligencia podemos lograr las cosas de un momento en el cual la derrota es necesaria, ¿no? Si tú quieres, bueno, gran parte de esa relación con el Dios que cada quien comprende se define por la petición. Por pedirle, ¿no? Por ponerse ante él con humildad y solicitarle algo que necesitas, ¿no? Y bueno, el resto de esa relación con él se basaría yo creo que en el agradecimiento, en la gratitud por todas aquellas cosas que nos ha dado, por todo ese amor del que nos ha rodeado, a pesar de que estoy tan ciego que no me doy cuenta de todo el amor que estoy rodeado. Qué triste es creer que la gente no te quiere, que el mundo te ha dado la espalda cuando las manifestaciones de amor son enormes, ¿no? El amor de Dios es gratuidad, es, no necesito hacer ningún mérito para tener el amor de Dios, ¿no? Yo siempre digo que es como la sombra de un árbol. El árbol da su sombra con gratuidad. Igual le da la sombra al millonario que se la da al más pobre entre los pobres, que se la da a un leproso, que se la da a un ladrón o a un hombre santo. Y sabes que incluso el árbol le da su sombra al leñador que lo está talando. Y bueno, pues ese es el sentido del amor de Dios, ¿no? Pedir a través de la oración yo creo que nos hace humildes y sobre todo, bueno, a Dios le ha de otorgar, yo no soy experto en estos temas, ¿no? Pero a Dios le ha de otorgar esa oportunidad de mostrarnos, de mostrarnos su paternidad, ese amor de padre, de papá, de papá generoso, de papá bondadoso, tierno, amoroso, comprensivo, ¿no? De dejarnos conocer su amor, el sentido de su amor. Fíjate, Gilberto, tiene que, bueno, tú y yo y muchos radioescuchas admiramos y disfrutamos mucho de las conferencias que tenemos grabadas y de los libros que tenemos subrayados y con anotaciones al margen de Anthony de Melo. Ah, ya. Domingo de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, ven Espíritu Santo e ilumina los corazones de tus fieles. Encienden ellos el fuego de tu divino amor. Dice Tony de Melo, ¿para qué pedirle que venga si él está aquí? Lo que necesitamos es conectarnos con él, no hay que pedirle que venga. Y yo pienso, bueno, entonces tampoco hay que decir, Padre nuestro que eres el cielo santificado, o sea, ¿para qué? De todos modos, venga a tu reino, pues, ¿para qué pedírselo? De todos modos, él está a nuestra disposición. Nosotros somos los que no alcanzamos, los que no construimos, los que destruimos su reinado de paz. La paz sea contigo, la paz sea con vosotros. Entonces, mi querido maestro Tony de Melo, pedir, dice Gilberto Etienne, le da a Dios el poder, la oportunidad de mostrarse como Padre. Es que Él es Padre, pero si no lo convocas, no lo llamas Padre. Es decir, nos ha dado un poder que a veces a mí me enoja en lo personal. A los seres humanos nos ha dado un poder que está por encima del del... ¡Ah, caray, qué blasfemia! El poder de nuestra libertad. Podemos bloquear la voluntad amorosa de Dios. Por eso, aunque Él nos quiere, y aunque aquí está el Espíritu Santo, al convocarlo, tomamos disposición para recibirlo, ¿no? Sexto y séptimo paso. Mira, yo creo que... Primero hay que estar dispuesto, hay que pedir, para después poder recibir. Estoy de acuerdo. O sea, las personas que tienen conocimientos al respecto de estas cosas de la fe, yo estoy de acuerdo que lo vean y lo hagan como, pues como les nace, como lo creen. Como cada quien lo nace. Como lo han estudiado, ¿ok? Pero darle permiso a Dios. Pero mira, ¿sabes qué, Ger? Perdón que lo diga y a lo mejor va a sonar muy feo, pero al jodido, mano, al que tienes hambre de Dios, no le pidas fórmulas, mano. No, la oración no es de fórmulas. Hay un cuento que habla de dos hombres que están muriendo de hambre y de sed en el desierto. Y entonces, ya en el último esfuerzo, ya en la agonía, al borde de la muerte, cruzan una duna arrastrándose, y abajo ven una tienda de campaña de esas de los sheikhs, de como de Arabia, ¿no? Una tienda de esas de los príncipes emires árabes, ¿no? Con un bufé instalado, imagínate, un bufé más fregón que el del mejor bufé que hayas probado. Bueno, el bufé instalado ahí, ¿no? Uy, mano, imagínate, para estos muriéndose de hambre y de sed, ¿no? No, hombre, pues como pueden los pobres arrastrándose, llegan al pie del bufé, y uno de ellos empieza a decir, ¡Oh, qué maravilla! Esto es un filete strogonoff. El filete strogonoff se hace con esta parte de la res, y además se tiene que meter al horno y se pone con una pasta así hojaldrada, y bla, 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 y se riega con el jugo de esto. Esto de acá son unas fresas jubilé. Las fresas jubilé se hacen de esta manera con azúcar y se flamean con coñac, y esto de acá es una creme brûlée. Y esta es la creme brûlée, y dice, esto es un vino Merlot, cosecha 64, el Merlot por su acidez y su tanino, y está explicando y se cae muerto el güey de hambre. El otro pobre llega y no se pregunta nada, simplemente le cae, mano. Como digo yo, atascate, ahora cae lodo, ¿no? Órale, le cae y se come lo que sea. Le importa un cacahuate si son tamales oaxaqueños, o si es el filete, quién sabe qué, este cuate le cae, y toma si es agua de jamaica, o si es agua de horchata, o si es el vino más fino, no le importa. Él simplemente calma su sed y llena su cuerpo de lo que está necesitando. El desesperado por Dios llena su alma de lo que necesita. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos, todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. Por eso es tan importante, querido Radio Escuchas, querido Gilberto Etienne, entender no nos trata de un intelectualismo. La diferencia entre rezar y orar. Rezar es repetir fórmulas bellísimas. Orar es hablar desde la profundidad. Es degustar el buen vino y la buena comida. Desde lo más profundo y honesto de tu corazón. Tratar de descubrir los pensamientos de Dios. Qué bella la frase del, tal vez, el que fue la inteligencia científica más brillante del siglo XX, premio Nobel, Alberto Einstein, que al final de sus días, casi poco antes de morir, escribe aquella frase bellísima, quiero conocer los pensamientos de Dios. Todo lo demás son detalles. Conocer los pensamientos de Dios. Y para esto hay que tener la humildad de la que tú insistes mucho, Gilberto. Humildad para pedir. Mira, yo recuerdo una vez que tuve gran necesidad en ese proceso, que uno tiene que vivir para salvarse, vamos a llamarle así. Yo recuerdo que yo estaba, pues me volví perfeccionista, ¿no? Y yo quería saber si yo sabía rezar o no sabía rezar. Pues yo no sabía rezar, hermano, la verdad, nunca lo hice, ¿no? Y entonces yo acercarme a Dios sentí así como estar peleado con alguien, con tu novia, ¿no? Y como que te quieres reconciliar y como que vas, como que no vas, como que le hablas y no. Y bueno, en ese proceso que es vaciadísimo, ¿no? Así estaba yo. Y entonces yo fui con un padre, hijo, pues voy con un especialista, ¿no? Voy con un padre, el padre Mateo, me acuerdo muy bien. ¿Sí creía en Dios ese sacerdote? Sí, sí, sí creía un franciscano. Ah, magnífico. Este, tercera orden regular, me acuerdo muy bien. Y entonces voy con el padre Mateo y le digo, padre, oiga, ¿estaré rezando bien o estaré rezando mal? ¿Y qué crees que me dijo? Me dice, pues, ¿cómo te sientes? Pues yo me siento bien. ¿Te estás rezando bien, man? Ahí nos vemos. Claro. Tenía razón, ¿cómo te sientes? Por los frutos, sabrás. Exacto, ¿te sientes bien? Lo estás haciendo bien, hombre, no te, vamos, no te desesperes. Te esperes por las fórmulas, ¿no? Este, para hacer los huevos rancheros, no importa si son rojitos, si son blancos, mano. Tú ponle huevos, ¿no? Y bueno, pues tú verás que te sale a todo dar, ¿no? Y no se olvide un poquito de sal y de salsa. Y mucho cariño, además. Ahora, mira, al tratar de orar, ¿no? Decimos, bueno, a ver, al pedirle a Dios, al hacer mi solicitud, mi carta a Santa Claus, si tú quieres, ¿no? Este, tratamos de evitar el egoísmo. O sea, trato de sacar de esa oración, como yo lo entienda, mi egoísmo, mi soberbia, mi avaricia, mi envidia. O sea, trato de sacar, porque muchas veces yo le pido a Dios cosas que no me van a hacer bien. Inclusive, el amor de Dios se demuestra cuando no me concede ciertas cosas, Ger. Como el amor de los papás. Sí, no, pero se me... Que no es hacer hijos caprichudos. Exacto. Como, por ejemplo, yo a veces le pediría, Señor, dame dinero. Pues si él sabe que me voy a reventar el hocico con el dinero, pues qué bueno que no me lo dé, ¿no? Señor, que yo me saque el melate ahora que ha habido tanto dinero en esas cosas, ¿no? ¿Te imaginas? Se vuelve loco una persona, ¿no? Entonces, bueno, antes de pedir, necesito revisar, a ver, lo que estoy pidiendo, ¿no? Aquello que le estoy pidiendo a Dios, como yo lo concibo, este, verdaderamente, verdaderamente, este, me ayudará a amarle más, a amar más a las personas que me rodean. A ser más feliz. A ser más feliz, a cumplir su voluntad. Eso que le pido, ¿me va a ayudar a eso? Y, entonces, cuando yo aprendo a sintonizar mi voluntad con la voluntad de Dios, pues, obviamente, mi petición, yo creo que estará mejor encaminada. Claro, porque cuando decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, pues sí se hace su voluntad. Sí, aunque yo no quiera, ¿eh? Aunque yo no lo pida, pero mejor trato de sintonizarme. Claro. Acepto, y no solo acepto. A ti no te gusta eso de las palabras. Pero aquí sí creo que vamos a estar de acuerdo. No solo acepto, asumo la voluntad de Dios, que a veces va en contra de la mía. Muchas veces, Dios hace lo que se le da la gana. Yo no debo hacer lo que se me da la gana. Es tomarlo de Él para hacer lo tuyo. Exacto. Y, entonces, asumo, no solo acepto. Acepto es, bueno, ni modo, bueno, es ok, ni modo, ay, aquí está tu tarugo, Diosito, a ver qué más te ofrece. Eso es aceptación. Asumir es, aquí está tu siervo, Señor. Señor, habla para que escuche, para que yo escuche. Sí, fíjate que algunas veces, a través de esta oración, de la oración, como cada quien, a su entender, la hace, tanto mérito tiene la oración de un papa, como la oración del más humilde, de los servidores de Dios, o de un criminal, o de alguien que ha estado muy equivocado, sea hombre, sea mujer, que ha estado muy equivocado, que se ha sentido sucio, etc. Tanto mérito tiene tu oración, porque el amor de Dios, decíamos que es gratuidad, ¿no? Y así como el árbol que le da la sombra a todos, así el amor de Dios, ¿no? El adúltero asesino de David, reza, piedad de mi Señor por tu bondad. Por eso cuando estés, cuando alguien no te caiga bien, cuando estés resentido con alguien o lo estés odiando, pregúntate, ¿qué le ve Dios a esa persona que yo no puedo aceptar para amarlo como me ama a mí? ¿Por qué no puedo yo ver a la gente como Dios la ve, como Cristo la ve? ¿Por qué soy incapaz, incapaz de tener esa generosidad y ternura que él tiene conmigo y yo no puedo tener con los demás, no? Fíjate que es hermoso lo que los compartes, Gilberto Etienne, porque vale tanto la oración de un papa como Juan Pablo II, como la oración de un criminal como Aliaga, o cualquiera otro. Como de una prostituta, Gilberto Etienne. O George Bush. Como de una mujer... De un asesino terrible. Pero ¿cómo es posible eso? Sí, porque mira, mencionábamos a David, lujurioso, adúltero y asesino, man. Y traidor, asesinó a su... a Urias, a su amigo más fiel y a su general más valioso para ocultar el adulterio con la esposa de Urias. David, y vale tanto la oración del profeta Natán como la del rey David. Pero yo no me sé ninguna oración de Natán, ¿eh? Y sí me sé varias de David. Sobre todo el Salmo 50, ¿no? Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, pequé, Señor. Contra ti. Haciendo lo que es malo a todos. Y es una oración bellísima. Y es de un pecador que, bárbaro, terrible, hermano, que se convierte en santo. Porque realmente, como te dijo el padre Mateo, ¿te sientes bien con lo que oras? Ay, sí. Pues hora. Pues hora. Vas bien. Te aseguro que David se sintió aliviado. Y si Adán hubiera dicho, pequé, Señor, ten misericordia. En vez de traer la culpa a Eva, yo me hubiera dicho, no, Señor, yo fui la culpable. No la serpiente ni el tarugo de Adán, que a los hombres los hacemos como queremos las mujeres, hombre. Hubiera sido honesta. Yo creo que Dios hubiera dicho, no hay problema. Viviríamos comiendo manzanas, man. Qué rico. Sin trabajar. Sin enfermedades y sin broncas. Oye, y sin pausas. Sin pausas. Una pausa. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. ¿Qué más, don Gilberto Etienne? ¿Qué más nos compartes en relación con esto de la oración? Orar es mirar hacia arriba. Fíjate que, hablando de que la oración venga de quien venga, yo digo que es un regalo para Dios y un regalo para uno. Le preguntaban a Cristo, aquellos que eran medio malvadillos, que cómo era posible que él anduviera codeándose o tuviera como amigos a las prostitutas, a los ladrones, a los publicanos, a los más pecadores. Y él contestaba, pues, ¿sabes qué, mano? Pues es que ellos son los que me necesitan. Los hombres buenos, aquellos que son muy santos y muy justos. O los que se creen. Pues, ¿para qué, no? Yo ando con aquellos que me necesitan. Y, bueno, no he venido a sanar a los sanos, sino a los enfermos. Dentro de los grupos de autoayuda, ¿no? A veces nos reímos mucho porque decimos, miren nada más, en manos de quién vino a poner Dios la tolerancia. De aquellos que hemos enloquecido en la vida y que hemos hecho tanto daño, ¿no? En manos de quién vino a poner, este... El amor. El amor. El amor a partir de la miseria. Porque es a partir del dolor profundo. Cuando tenemos conciencia, cuando le pedimos a Dios esa humildad para aprender, entendiendo que no lo sabemos todo, que mientras más sabemos, más descubrimos que nada sabemos, a partir de esa humildad puede surgir el don de la sabiduría. Bueno, el don de la sabiduría. Siguiendo con esta doloración, Ger, pues podemos... Yo puedo pedirle a Dios, como yo lo entiendo, ¿no? El sanar de una enfermedad o pedir por la salud de alguien que está enfermo, que está muy grave, alguien que amo, ¿no? Que se encuentra mal. Pero fíjate bien, ¿no? El concepto de esa petición es comprender, ¿no? Que si los planes de Dios son otros, muchas veces misteriosos, desconocidos, incomprensibles para nosotros, bueno, pues, entonces rogaré, como lo hacemos muchas veces, ¿no? Que nos conceda serenidad, que me conceda serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, para ser paciente ante el dolor. Le rogaré que me conceda el valor para servirle mejor a quienes sufren y esa sabiduría que también le pedimos en la oración de la serenidad para encontrar los frutos que el alma necesita frente a las cosas que no nos gustan, que no son contrarias, ¿no? Dentro de los planes de Dios, esos caminos desconcertantes y misteriosos, ¿no? Que no entendemos es la aceptación, Ger, ¿no? De su voluntad, de su voluntad, ¿no? Y estar de acuerdo y decir, sí, padre. Va, ok, no me gustó, no me parece bien, le tengo miedo a la muerte, no quisiera perder a esta persona, no quisiera perder esta oportunidad, pero si tu voluntad es por ahí, te digo que estoy de acuerdo, porque todo lo que me has dado ha estado bien y todo lo que me ha pasado en mi vida ha sido lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces, estoy de acuerdo, ¿no? Y bueno, la primera condición de toda petición es, como decíamos, ¿no? Conformar primero mi voluntad con la voluntad de Dios, ¿no? Pero, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Siempre decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Exacto. ¿No? Tomando ese ejemplo en el huerto de los olivos, ¿no? Sí. Si es posible. Como decía, ¿no? Aleja de mí este cáliz. Pero no sea mi voluntad, sino como tú quieres, la voluntad tuya, padre. Sí. Oye, es que a veces hay adversidades. Quiero pensar en este chico joven que estudiando con las allistas y ante su padre agonizando, teniendo él apenas ocho años, un niño. Le habían dicho que lo que pidas en mi nombre, en nombre de Jesús, se será concedido. Pero era un niño, pequeñito. Y se enojó muchísimo con Dios porque papá murió. Y yo pedí en tu nombre, caray. No cumpliste. Es que no es fácil. Es fácil decirlo. Pero, ¿cómo lograr en la viuda, en el huérfano, la aceptación de lo inaceptable? ¿Por qué es inaceptable para la naturaleza humana cierto grado de adversidad? ¿Por qué, decía Betushka, en un programa de radio, en Ayanex CW, decía, ¿por qué muere el niño, que es una flor que se abre la vida, y no muere el anciano, que ya pide descansar? ¿Por qué, por qué, por qué? Y buscamos los porqués. Y ahí se va la respuesta. Y a veces no encontramos ni los para qué es. Pero entonces me encanta lo que nos ha compartido Gilberto Etienne. Ahí está asumir la voluntad de Dios. Es decir, la primera condición de la oración es pedir, pedir lo que creemos necesitar, pero más bien pedir, hágase tu voluntad, Señor. Porque tú eres el único, aunque yo no entienda de qué manera la orfandad o la viudez puede ser un bien, nos has dado el poder de convertir en bien aquello que es malo, como explica bellísimamente Rosita Argentina en su precioso libro, en su más reciente libro que estoy empezando a leer. Gilberto Etienne. Bueno, mira, ahí te va más peor. ¿Cómo aceptar esas cosas que no nos gustan, que nos pegan duro? Y no solamente aceptarlas, ¿cómo sonreír frente a ellas? Ahora, ¿cómo no perder mi alegría? ¿Cómo no perder mi entusiasmo? ¿Cómo no perder mi paz ante esas cosas? Bueno, la respuesta se dice, se dice fácil, no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? Y la respuesta es ¿Por qué no? ¿Quién eres tú para que las cosas que le suceden al ser humano no te sucedan a ti? En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Gilberto Etienne la reflexión final de este programa. Bueno, pues yo creo que podemos decir que la oración en la oración pues uno habla con Dios como con un amigo, ¿no? Con alguien. Las personas que pues no hemos sido muy virtuosas que digamos que en nuestras vidas nos hemos equivocado y que hemos causado dolor y también nos hemos causado a nosotros mismos dolor. Algunas veces estamos alejados de todo aquello que huela siquiera a espiritualidad porque tenemos el concepto de un Dios terrible de un Dios castigador de que nos va a romper el hocico, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que no necesitamos a Dios para rompernos el hocico pues ya nos lo rompimos nosotros solos, ¿no? Entonces eso de que dices castigo de Dios no, mano eso son consecuencias de aquellos dicen son polvos de aquellos lodos, ¿no? Qué bueno que lo dice este castigo de Dios no es cierto, hombre por Dios No te castigaste tú solito, güey no, no le eches la culpa a Dios, ¿no? Ahora, como siempre, ¿no? Ahora tú vas a echarle la culpa a Dios de tus estupideces, ¿no? Ahora resulta que el que se equivocó fue Dios no tú, ¿no? Oye, por favor, mano ¿qué mejor no será que no te estás haciendo, güey para no asumir las consecuencias de tus actos? Para no entender que tus actos tienen consecuencias ¿por qué en vez de quejarte y lacerarte y echarle la culpa a Dios no te pones de pie vas a casa de aquel y le pides perdón y le dices disculpa me fue sin querer ¿por qué no te pones a trabajar? ¿por qué no levantas la cara al cielo en vez de estar clavado con los ojos en la mierda, mano? Donde siempre has querido estar parado porque es más fácil que salir y limpiarte tus zapatos entonces ya no te hagas tonto, ¿no? A ver, orar es hablar con Dios hablar de ti de tus alegrías de tus tristezas de tus éxitos háblale de esas ambiciones nobles que tienes de tus preocupaciones diarias del miedo que tienes de que te pase algo de las flaquezas que tenemos aunque yo no flaqueo mucho como te podrás dar cuenta ¿no? de los resentimientos de la esperanza del amor de todo aquello que traigo ¿no? Oye, mano no te puedes acostar en la noche un ratito en paz y sentir cómo se mueve tu cama cuando se sienta en el borde ese poder superior amoroso ese padre tierno ese padre comprensivo ¿no? cuando él está presente todo está bien entonces mira oración hacer oración es conocerlo es conocerte es conocer a los demás y te va esta ¿no Ger? esta noche aunque estemos muy alejados esta noche aunque hayamos cometido muchos errores pues ese jefe amoroso ese padre bueno que nos ha perdonado a pesar de todo nos ha perdonado quiere platicar con nosotros ¿no? ojalá que paremos oreja para ver qué nos quiere decir él sí va a parar oreja para lo que yo le quiera decir ¿no? orar es también escuchar parar oreja abrir las entendederas encontrar ese momento de silencio interior para que Dios hable porque él siempre habla y reírte con Dios pero a veces no lo escuchamos reírte con él gracias Gilberto tiene muchísimas gracias agradecemos al licenciado Gerardo Canseco este programa de hoy verdaderamente como les decía al comienzo son valores universales son valores que no pasan de moda que nos vaya sigue avanzando la vida sigue avanzando los años pero nos ayudan profundamente a ser mejores personas a ser mejores versiones de nosotros mismos y de verdad que nos invitan profundamente a la reflexión les recuerdo compartan este programa en sus redes sociales denle me gusta denle like en Facebook denle compartir para que otras personas puedan acceder a esta información si les parece de utilidad y lo mismo los invitamos nuevamente a que visiten su casa electrónica www.excelenciapersonal.org.mx le recuerdo el teléfono de Excelencia Personal 56 82 75 00 en esta ciudad de México y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal hasta mañana Excelencia Personal te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Cansec Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida ¿Qué es lo que se hace? Gracias por ver el video.